Maduro redujo la presencia de funcionarios castrenses de 43,75% a 26,47%, destacó Control Ciudadano la renovación del Gabinete Ejecutivo realizada el jueves por el presidente Nicolás Maduro marcó la salida de cinco militares de los despachos de comercio exterior, pesca y acuicultura, transporte, ecosocialismo, y agua y obras públicas. Fueron removidos José Gregorio Bielma Mora, Orlando Miguel Maneiro Gaspar, Carlos Alberto Osorio Zambrano, Ramón Celestino Velázquez Araguayán y César Alberto Salazar Coy. Control Ciudadano destacó que con la salida de estos cinco militares que ostentaban cargos de ministros, Nicolás Maduro reduce drásticamente la participación de personal proveniente del mundo militar en su gabinete, que pasa de 43,75% a 26,47%. Rocío Sanmiguel, presidente de Control Ciudadano, considera, al reducir Maduro la presencia de militares en su gabinete está enviando un poderoso mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que puede ser peligroso en términos de apoyo y lealtad de los militares a su gobierno. Debe tomarse en cuenta que estos militares cargan consigo toda una estructura, que regresa a partir de este momento a los cuarteles y los incentivos que significa estar en estos ministerios. Agregó, un maduro vencedor en las presidenciales que ha decidido prescindir de militares en esta nueva etapa, no parece una buena idea en términos de proporcionar estabilidad a su gobierno. Destacó que está por verse aún si alguno de los removidos, especialmente el mayor general Carlos Alberto Osorio Zambrano que regresa al ejército, en el lapso de los cambios que próximamente se esperan en el alto mando militar. Sin esperanzas, para el secretario general del partido Unidad Visión Venezuela, diputado Omar Ávila, los cambios en el gabinete, no dan esperanzas de verdaderas transformaciones. Dijo que la designación de Delfi Rodríguez en la vicepresidencia es una premiación que se hace a la ilegal Delfi y su actuación en la ANC Chima. Esa designación demuestra que la fraudulenta constituyente pasó a la fase terminal de su historial político. De acuerdo con su criterio Diosdado Cabello fuerza a la barra una vez más para tratar de hacerse de la presidencia de la ANC. Este nuevo gabinete del gobierno representa que si eres fiel a Nicolás Maduro sabes de electricidad, de educación, de salud, de transporte, de infraestructura, de agua, etc. Aseguró que el caso del agua no se solucionará con la creación de otro ministerio y con más burocracia. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Te recomendamos BackGiro, BackGiro, Product Solves, BackBain, Onze and For All, Read How, BackGiro, Undo, Hace Profits Academy, Singaporeans, Are Investing, Properties, The Growing Way, Erisgy, Hace Profits Academy, Undo, Golftrendster.com, Un rey de historical fotos that left us completely. Speechlessgolftrendster.com, un do Vikings Free Online Gameplay, This For Uno Minute, And See Why Everyone Is Addicted, Vikings Free Online Game, And Doy, Fashionable, Te Sexy, Estes Triped, Maxi, Dresses, Fantasy, Acordín, Tumani, Fasionable, Undo, Ansper, Actual, Dog, Fans, Love, Tessy, Ayant. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!